¡Que se me va a chutar! ¡Estoy unido! ¡Como va con la chucha! ¡Cucha la chucha! ¡Venga a ver! ¡Que se me va a chutar! ¡Estoy unido! ¡Como va con la chucha! ¡Cucha la chucha! ¡Estoy unido! ¡Cucha la chucha! ¡No va con las maneras! ¡Que se me va a chutar! ¡Cucha la chucha! ¡Gastedios! ¡Fu-ru-ru ¡Ahí mal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!